La carta está firmada por nueve internos de la comisaria tercera de Puerto Madryn, en Argentina, todo ocurrió a 14,500 kilómetros de Moscú. Un grupo de presos que se niega a comer y solicitan que por favor se les arregle el cable de la televisión para poder ver el Mundial, porque es un derecho indispensable. ¿Y? Pues sí, para medio mundo dividido por todo, esto es pretexto, es motivación, es necesidad y es placer, es fútbol, y estamos a un día. Vea también, el Papa desea que el Mundial de Fútbol favorezca la paz entre países a bordo del camión, la bendición, un grupo de aficionados de Durango cruzó el Atlántico el barco, atravesó Europa y ya están conquistando Moscú. A través de su página, la secretaria de Relaciones Exteriores invita a los mexicanos en Rusia a registrarse en la página de Mexicano en el extranjero e imprimir una carta, en caso de ser detenido o cuestionado por una autoridad. En temas oficiales, mientras Sherway Lavrofa afirma que la desnuclearización de la península de Corea no puede tratarse como un tema bilateral, En el marco del Congreso 68, Vladimir Putin agradeció a la FIFA su apoyo y asesoramiento para organizar este Mundial. Los 11.000 millones de dólares invertidos para este Mundial son menos que los 15.000 millones proyectados para la Copa 2014 de Brasil. Vea también, a Vladimir Putin, presidente de Rusia, no le gusta el fútbol solo que a un día del Mundial hace cuatro años, los obreros en Brasil continuaban parchando un evidente agujero de corrupción en estadios mal construidos. Luzniki en Moscú es un coloso que necesitó renovación de interiores y ya ha pasado por todas las inspecciones de seguridad de FIFA, serán 12 en 11 ciudades, algunos leyendas, otras renovaciones, otras, nuevas sorpresas, Estadio Luzniki en Moscú, 81.300 espectadores, Arena Otkriti, Moscú, 46.000 espectadores, Estadio de San Petersburgo, casi 70.000 espectadores, Estadio de Kaliningrado, 35.000 espectadores, Estadio de Nisni Novgorod y Arena Volgogrado, 45.000 espectadores, Arena de Ekateriunburgo, con 35.000 espectadores, Estadio Fist en Sochi, 48.000 espectadores, Rostov Arena, Arena Mordovia en Saransk, Estadio de Samara y Estadio de Kazan, con más de 40.000 espectadores cada uno. Rusia es el país más grande del mundo, con 11 usos horarios. Para asegurar la operatividad del evento, la mayoría de los estadios estarán concentrados en la región Rusia Occidental, excepto Ekaterimburgo, a 1.700 kilómetros. Invitados los líderes de los 207 países que integran el Consejo de la FIFA a una ceremonia inaugural que será corta, pero reflejará lo más profundo y exquisito de las más de 160 etnias de Rusia. Se esperan 20 mandatarios y sí, el gobierno ruso aclaró que hizo llegar una invitación al presidente Donald Trump, con información de Carla Iberia Sánchez-Ae.